Hola que tal preciosos amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial a todos los que siguen nuestras páginas, nuestras redes sociales, especialmente ahora en Facebook. Quiero comentarles un poco sobre la situación, ustedes han visto que las últimas tres semanas han sido un poco difíciles familiarmente, porque nos ha tocado estar aquí en el hospital básicamente casi 24 horas al día, solamente nos tomamos un break de descanso esporádicamente, pero no importa, estamos pasando una prueba grande con el tema de mis hijos, pero aún así estamos aquí al pie del cañón trabajando, haciendo historias, haciendo reportes y haciendo pues noticias que hasta cierto punto son de mucho interés para toda nuestra comunidad y hoy en mi crónica de este día quiero hablarles sobre la historia de todo esto que está ocurriendo aquí en nivel estatal en Estados Unidos, ustedes saben que el tema del contrabando, el tráfico de drogas de estos pacientes es un delito gravísimo, pero a pesar de eso, bueno y severamente penado, pero a pesar de eso parece que a los mafiosos no les importa las consecuencias legales que esto pueda tener, de hecho acaban de descubrir aquí en la ciudad de Memphis, en un puerto marítimo, acaban de descubrir, ay perdón se me está doblando el teléfono, a ver, acaban de descubrir un cargamento, dos paquetes de hecho con drogas, las traían, traían cocaína pura, venía oculta en unas hamacas, imagínate unas llamativas, lujosas, coloridas hamacas, tejidas a mano, o sea unas hamacas artesanales de alta calidad, cualquiera que codiciada, sobre todo productos que nosotros ocupamos para descansar, para reposar un rato, para pasarla bien, de una manera amena, pues ahora esos productos están siendo debidamente utilizados, mal utilizados, mejor dicho, no que debidamente, bien utilizados por los narcos y mal utilizados para la comunidad, para la sociedad, porque al final de cuentas lo que están haciendo es envenenando a nuestros hijos, a nuestros niños, jóvenes, y acaban de detectar dos cargamentos, dos paquetes que venían con rumbo a dos ciudades, no, perdón, a una ciudad, traían el mismo punto de destino, que es una ciudad en Carolina del Norte, y pues lo descubrieron ahí las autoridades junto con los perros, la unidad canina los descubrió, lo cual es una excelente noticia, y pues obviamente no han dicho si hay capturas al respecto, pero lo que es un hecho es que ya descubrieron que las hamacas, ese tradicional producto querido por nuestra gente, está siendo utilizado para las mafias, y simultáneamente aquí en el condado de Holland, Georgia, también capturaron a tres personas, dos hombres y una mujer, a ellos les cayeron en sus casas, la oficina de algo así les montó un operativo, y les cayeron en sus casas, estos fueron arrestados bajo cargo de narcotráfico, pero ellos, dice la policía, que ellos se dedicaban a la, literalmente se dedicaban a mover las metanfetaminas aquí en el área metropolitana de Atlanta, especialmente en condados como Winnett, que no es coincidencia, porque Winnett es uno de los lugares donde más reside nuestra comunidad, y ahí la moviñan a 10 tricinadas, a sus cochinadas, dicen las autoridades, y pues lastimosamente, no, les decía hace unos minutos, muchas de esas drogas, muchas de esas porquerías llegan para las escuelas, llegan para centros comunitarios, a parques, al lugar donde hay niños, triste, triste, si funciona eso, son desalmados que no tienen piedad por nada y no les importa envenenar a quien sea, pero la buena noticia es que, como dije en mi crónica de hoy, la policía aquí, las autoridades son severas, agarran a alguien con el tema de drogas y le cae todo el peso de la ley, le castigan durísimo, de hecho, no solamente son penas, condenas largas, sino que también sanciones económicas largas, porque saben de que eso genera dinero, o sea, los tipos al final de cuentas son, se hacen millonarios, y pues, esa ha sido mi crónica de hoy, gracias a todos los que han estado conectados a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, un saludo muy cordial de parte de este subreportero, ¿verdad? Gracias por todo, comparten este video, por favor, hasta la próxima, su amigo y su reportero María Guevara, recuérdelo, yo primero aquí. Gracias.